Bienvenidos amigos, yo soy el modo Richard y hoy traigo otro épico vídeo en el cual vamos a hablar sobre el nuevo anuncio que hizo Activision Blizzard el día de hoy, sí señor. Acaban de avisar los nuevos servidores fresh que van a haber para el World of Warcraft Rathos de Lich King Classic. Si estás en Europa, va a estar Tecal PvP y Giant Stalker, que va a ser normal. Y después, si sos de América, va a estar el server Sky Fury PvP y Maladath en normal. Ambos localizados en Norteamérica, así que en caso que no te dieras cuenta, no, no va a haber un server latino. Me sorprendió los pocos servidores que anunciaron, no sé por qué, yo esperaba que iban a anunciar varios. Iban a anunciar, no sé, 6 servers, íbamos a tener para elegir, viste, y hasta ahí va a ser medio difícil elegir. Tipo, bueno, ¿dónde es que va a ir la mayor cantidad de gente? ¿O dónde van a ir los latinos? Pero no, solamente nos dieron dos. Y si sos como yo y solo te gusta jugar en servers PvP, en realidad solo tenés una elección. O sea, es medio mierda honestamente, un server nomás, bro. Esto claramente es porque la cantidad de jugadores ha disminuido muchísimo. Mucha gente dejó de jugar, yo personalmente había dejado de jugar. Y Blizzard tuvo que cerrar muchísimos servers porque se les murieron. Entonces ahora lo que están haciendo es intentando de no hacer otro error así, crear muchos servers y que se les mueran. Entonces van a sacar un par nomás. Y supongo que si esos servers están muy llenos, sacarán un par más, como hicieron al principio con el WoW Classic. Aún así es un poco triste ver la poca cantidad de servers. El otro día volví al WoW, me metí por primera vez en fucking un año, casi. Y fui a elegir el Realm y me shockeó los pocos Realms que hay, bro. Antes me acuerdo que tenía que bajar con la ruedita del mouse para ver todos los Realms. Y ahora solo son estos. Y ahora los que van a agregar que también por alguna extraña razón pensé que iban a ser varios. Y solamente son dos. Y PvP solo hay uno. Es un poco deprimente la verdad. Y no sé si Blizzard en serio espera tan poca gente venir. Yo personalmente pensaba que iba a venir mucha más gente con los Razos de Lich King Classic. Porque si bien Blizzard la cagó y mucha gente dejó de jugar y mucha gente ya le hizo la cruz a Blizzard. Y dicen, no voy a volver por nada en el mundo a jugar al WoW Oficial. Es cierto que hay mucha gente que hizo eso. El Razos de Lich King Classic es el top del hype. Se supone que el hype por Razos de Lich King debería ser 4 veces o 5 veces más que el de Burning Crusade. Entonces honestamente esperaba un poco más. Pero bueno, este es el server donde vamos a ir la gente y vamos a estar jugando. Vamos a ir a Sky Fury PvP. Sí señor. El 30 de Agosto. Es decir, el martes que viene. Y vamos a empezar todos desde cero. Y vamos a estar jugando en la Horda. Sí señor. El equipo todo Tula va a ir a la Alianza. El equipo mago Tula va a ir a la Horda. Así que si querés ser de mi equipo, anda a la Horda. Y vamos a estar haciendo una guerra constante contra las hermandades de todo Warcraft. Y no sé si vieron los últimos videos de todo Warcraft. Pero esto es algo que no vi mucha gente hablando de eso. Pero claramente le lo está afectando el estrés de saber que va a tener que duelear contra mí. Contra el mejor jugador de la historia de los druidas. El tipo se nota que está muy estresado al punto que le empezaron a salir canas. Se le está poniendo blanco el pelo del estrés que tiene. Todo Warcraft. Tranquilo. Prometo ser gentil. Contigo. Un poco nomás. Martes. En la noche probablemente. Vamos a hacer stream. Vamos a volver al universo Warcraft. Sí señor. Va a ser épico. Va a ser una fiesta. Va a ser inolvidable. Así que no te lo pierdas. No seas un hijo de remil puta. Llegó la hora, chicos. De hacer historia. Este martes empieza la aventura. En Sky Fury. PVP. Horda. Sí señor. Y ahora voy a mandarle un comunicado a Activision Blizzard. Y les voy a hablar en su idioma preferido. Hey. Ya. Ey vos. Sí vos. Suscríbete hijo de puta. De la putísima campanita. Sí señor. Tu Warcraft es igual puto. Mago Richard es igual god. Saludos y gloria al CCP.